Amigos, ¿cómo están? Unboxing time. Sí, tenemos unas figuras bien chidas porque regresa la tortuga ninja manía. Y tenemos cuatro figuras de Miniko que fueron lanzadas en la Comic Con de San Diego. Como lo pueden observar, aquí aparece justamente un sticker que justo dice que ahí debutaron, ahí se lanzaron. Y bueno, alcanzamos así casi casi la raya a conseguir el set completo. Porque se acabaron, güey, en menos de una hora, en la preview night. O sea, ni siquiera había comenzado la Comic Con como tal, sino nada más como la noche anterior. Ese preestreno que hacen cada año. Y aquí tenemos a los cuatro hermanos, a estas tortugas que vendrán con su nueva versión este próximo fin de semana ya. Son cuatro, ya lo saben. Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. Y bueno, comenzamos con el líder de todos ellos y les voy platicando acerca de la película también. Él es Leonardo, como lo saben, tiene nombre de pintores renacentistas, todos ellos. Leonardo es el líder y su color es el azul. Su arma son las espadas. Y como lo pueden ver, son dos tipos de caja. Que tienen que ver con la posición que tienen, obviamente, pues para armar un set completo. Como que se complementan unos a otros ya cuando saques todas las figuras. En la parte de atrás aparece en cuerpo completo el buen Leonardo y sus hermanos en chiquito. A un lado aparece, digamos que una pintura, como un diseño de la cara de Leonardo. En la parte de enfrente aparece el logotipo de la Comic Con. De la otra esquina, Iron Studios, el evento exclusivo que se lanzó. Y del otro lado, simplemente, este, otro más, otro acrílico más. Si nos vamos a la apertura, pues, como no con todo gusto, veamos qué tal. Estas figuras tienen unas cajas de acrílico transparentes para que se puedan exhibir si ustedes así lo quisieran dentro de su empaque. Pero, la neta, güey, o sea, nada más que me hace un ojito, o sea, sí vale muchísimo la pena sacarlo, güey. Está, está hermosa, güey. Hasta la textura se siente bastante chida. Gorditas y bonitas. La base es como si fuera cemento y está justo arriba de una tapa de coladera. Y la figura como tal, todo el cuerpo está diseñado a 360 grados. O sea, por todas partes tiene esta, digamos que, credibilidad. Tiene un efecto como de movimiento, lo podemos ver justamente en la cinta, en la cinta que tiene en los ojos. Está como ondeándose con el aire, mientras que tiene, obviamente, sus portasables, que están justamente en la espalda. Pero, está hecha como para que no la mueva. Los portasables que tiene son de adorno. ¿A qué me refiero? Que no se le puede meter nada. O sea, simplemente es para exhibición. Y los sables están aparte y simplemente los tiene así para que tú los coloques en las manos del personaje. Y lo puedas exhibir, lo puedas poner donde tú quieras con los sables. Las manos tienen como un agujero ahí para que lo metas a presión. Y hace una especie de cruz y ahí lo tienes. El resto del cuerpo tiene sus marcas. Tiene como una especie de arrugas en la piel, por así decirlo. También en el pecho, como algunas marquitas. Pues no sé si es como cicatrices o como si estuviera un poco sucio. También está vendado de los tobillos, de las patas de abajo. Valga la expresión. Aunque sea un mutante, pues sigue siendo una tortuga. Y tiene sus rodilleras, sus coderas, sus muñequeras y toda la onda. Con una expresión sumamente de enojado. La diferencia y una de las cosas más chidas, además, de esta versión de las tortugas ninja con el resto. Es que realmente son adolescentes. Todos son adolescentes. Y su actitud, su voz y sus problemas son de adolescentes. Leonardo es uno de los que mejor me cayó en esta ocasión. Porque siempre, pues era un amargado, güey. Y ahora, pues sí está como amargadón. Pero, güey, es como así bien rajón, güey, con su papá. Porque le gusta hacer las cosas bajo las reglas. Y tratando de cuidar a sus hermanos como líder de los cuatro. Pero no está de flojera. Me gustó mucho en ese sentido. A pesar de que tiene aquí una expresión muy malhumorada. No lo es, fíjense. Leonardo me cayó chido en esta ocasión. Ese es el buen Leo. Vamos a pasar a Rafael. La caja es exactamente la misma. Es idéntica, obviamente, resaltando la figura de el buen Rafael. Que a lo largo de las historias de las tortugas ninja. Fueron definiendo mucho más las personalidades. Sobre todo, la de Rafael. Que estaba medio ahí diluida. Que no era tan clara, la verdad. Era como rebelde. Siempre trataron de que fuera más rudo. Pero no lo conseguían tanto. En esta ocasión, lo hacen sumamente evidente. Y lo justifican ahí, como que le gustaba el ejercicio. Y un poco los suplementos alimenticios. Y por eso se pone más mamada. A pesar de que son hermanos todos. Pues esta tortuga en especial. Es mucho más grande y robusta. Por lo menos en esta versión de la nueva película. En esta ocasión, justifican mejor. ¿Por qué es más rudo? ¿Por qué es más grande? ¿Por qué está más mamado? ¿Por qué está más encabronado? Tiene una personalidad más agresiva. Y ahí está haciendo pugiditos. Aplastando uno de estos. ¿Se acuerdan de estos? Una especie de perritos pericos. Como robots. Que salían, sobre todo en esa serie ochentera. En los videojuegos de las tortugas ninja. ¿No te acuerdas? Nada más tenían dos patas. Aquí lo está aplastando. Es de esos personajes como medio genéricos. Ojo. Estos estamos hablando de las tortugas ninja. Adolescentes de Nickelodeon. Entonces son escenas y personajes. Más de la serie de Nickelodeon. Entonces aquí está aplastando justamente este personaje. Que micro spoiler. No sale en la nueva película. No lo esperen. Pero muy chida también la figura del buen Rafael. Cada una de las tortugas ninja. Para que fueran distinguidas sobre todo. En esos primeros trazos que tenían. En esos primeros cómics. Antes eran monocromáticos los cómics que sacaban. O sea nada más eran de un solo color. Y además de la personalidad. Para que tú pudieras distinguir. Qué tortuga era quién. Pues como no tenían color en ese momento. En esos primeros trazos. Le pusieron en el cinturón la inicial de su nombre. Entonces cada uno tiene la R en este caso de Rafael. La L, la M y la D. Este está subido en unas piedras. Y lo mismo. Tiene estos cuchillos. Estos como tenedores grandotes. El nombre correcto es Sai. Los Sai los tiene por separado. De hecho en el cinturón no tiene nada. No tiene nada digamos ni siquiera para que haga la finta. De que ahí se guardarían. Simplemente los tiene afuera. Para que tú se los coloques en las manos. Y listo. Este al tiro para la acción. Aquí como no tiene nada en el caparazón. Es mucho más limpio. Y se puede apreciar de mejor forma esa textura. Como se los dije. Todos y cada uno de los detalles que tiene esta figura. Están muy bien cuidados. Toda la piel. O sea la parte verde. Es lisa. Pero si te vas al caparazón es rugoso. Tiene textura. Y las vendas también. Pues cada uno de esos pliegues. Tienen como separación de una cosa y otra. Entonces está bastante cool. Aquí tienen al buen Rafael. Vámonos con Donatello. Que también tuvo esa evolución. Desde siempre lo empezaron a diseñar. Como que era el experto en tecnología. Y con los tiempos que se fueron dando. Con los tiempos actuales. En cada versión lo hacían no tan intelectual. Porque era como una especie como de genio. Pero era como medio intelectualoide. Y más bien lo hicieron super geek. Obviamente con toda la tecnología. Que se fue desarrollando a lo largo de todos estos años. Pues así lo fueron redefiniendo. Y dándole mucho más ondita a su personalidad. Aquí el arma. Tenemos que tenga dos armas. Si no el arma está separada. Como nada más para una cuestión del empaque. Este palo. Su nombre en artes marciales. Es Bo. No nada más es de meter a lo wey. Tiene ahí como una lógica. Para que embone chido. Y no se salga. Y ahí está también wey. Desde el arma. Obviamente este es un palo de madera. Y los palos de madera no están. Y sobre todo de estas ninjas. Que viven en las cloacas de Nueva York. No están perfectamente pulidos. Sino tiene algunas curvitas. Que no son uniformes. Tiene algunos hoyitos. Y en medio tiene esta protección. Como para que tenga mucho más agarre. Los que practican artes marciales. Y esta es una de las figuras. Más elaborada que está en esta colección. Porque incluye no nada más. El piso de concreto. Sino un pedazo de pared de ladrillos. Junto con una tubería. Y como lo pueden apreciar. Pues como se los dije anteriormente. Es 360. Entonces por todas partes está diseñado. No es como que nada más lo puedas ver. Por un lado. Por enfrente. Sino por todas partes. Está aquí. Y haciendo algunas referencias. Como este pie. Que está tachado. Que dentro de la ficción de las tortugas ninja. Los otros ninjas esos negros. Que algunas veces han sido medio robóticos. Y algunas veces han sido ninjas totalmente. Son parte de una organización. Llamada el clan del pie. Aquí aparece inclusive otra referencia. En esta tubería. Que continúa del otro lado. Aparece un líquido viscoso. Verdoso. Amarilloso. Fluorescente. Que es el mutágeno. Ahí está el mutágeno. Y aparece el buen Donatello. Sin ninguna referencia geek. O de genio. Aquí lo ponen 100%. Igual que el resto de las tortugas ninja. En acción de madrazo. Está dando una patada voladora. Muy a la escorpión dorado. O a la Bruce Lee. Depende de tus referencias. Si el escorpión le copió a Bruce Lee. Ahí está dando esta patada. Y bueno. Eso ayuda a que se vea más chingón. Obviamente el movimiento en la cinta morada. No lo pierde. Como esa ondulación. Y el resto del cuerpo. Pues va acorde a justamente el movimiento ninja. O la patada voladora que está dando. Obviamente lo tienen que apoyar aquí. Pues para que sea parte de una misma figura. No puede estar flotando. No puede estar levitando. Pero tiene la misma actitud además. Como encabronada. Y este va a ser un poquito más difícil. Es que te lo dan por separado también. Porque es más difícil meterlo. No puedes meter así. Tiene separación. Tiene hoyitos las manos. Pero no puedes meter todo completo. Porque con esto va a topar. Entonces lo tenemos que separar. Si es que lo puedo separar. Entonces tenemos que meter justo de un lado. Y del otro. Para que en medio. Ya lo juntes. El rollo es que como se los dije. No nada más es de meterlo así a lo wey. Si no. Tiene una forma de embonarse. Entonces tienes que buscarle bien. Cual es la forma correcta. Listo. Y ahí está en acción. Justamente. El buen Donatello. Con su boh. Y finalmente. El que ha sido por muchos años. El más carismático de las tortugas ninja. Que siempre. O sea donde vayas. Siempre la primera figura que se acaba. Es la del buen Miguel Ángel. Él es uno de los más comelones. Sabemos que los cuatro. Les encantan las pizzas. Pero es uno de los más comelones. Ahí aparece. También el diseño de la caja. Que está bastante chulo. Con la cara del buen Miguel Ángel. Y ahí aparece. También en acción. Con una de las cosas. Que le ha dado identidad. Durante mucho tiempo. Desde esos primeros años. Finales de los 80. Principios de los 90. Donde el skate. Se estaba popularizando. Pues este cuate. Siempre estuvo. Acompañado por su patineta. Aquí aparece de nueva cuenta. Con este concreto. Y la pared de ladrillo. La patineta aparece. De nueva cuenta con ese sticker. De no al clan del pie. Y tiene en una mano. Un pedazo de pizza. Y en la otra. Tendrá esto. Que mira. Aquí está curioso. Porque el único que tiene. Un solo. Una sola arma. Es el buen Donatello. Con un bo. Mientras que los demás. Están en pares. Incluidos los chacos. Los chacos. Son estos dos palos. Que están amarrados. O unidos. Con una cadena. Pero. Tiene dos chacos. Uno en cada mano. Tradicionalmente. Así es. Sin embargo. Aquí nada más le pusieron uno. Y lo pusieron además. Junto nada más. Como pa que. Lo tenga agarradito. A punto de dar un chingazo. El resto de las características. Son exactamente iguales. Estas manchitas. Que se encuentran. Estas especies de arrugas. O sombras. Que se encuentran. En toda la figura. En todo el cuerpo de Miguel Ángel. Junto con ese movimiento. Los detalles. En el caparazón. En la cinta. En su cinturón. Todos y cada uno. Van a formar. Justo. Esta figura. Que ya cuando la integras. Para que esté. Digamos que. Exhibida. En tu oficina. En tu casa. O donde se te pegue la gana. Así más o menos iría. Ustedes. Pues. Pueden. Acomodarla como quieran. No es como que tenga que embonar. En específico. Una con otra. Pero ustedes lo pueden acomodar. Y por eso justamente. Se encuentra como a dos niveles. Para que no se tapen. Las unas con las otras. Y las puedas integrar. Mucho mejor. Bastante chulas. No. Están bastante cool. No sé cuál es a tu tortuga favorita. A mí me gustaban mucho. Todas. Pero bueno. En general. El personaje. Pues bueno. Siempre. Siempre va a ser mucho más carismático. Miguel Ángel. Es de chamaco. Uno lo sigue. Y ahora que tengo hijos. Pues también me doy cuenta. Que esos mismos gustos. Se van pasando de generación en generación. No es como que tengo un gusto. Este. Yo extraño. Si no. Es la personalidad. Que más se identifica. Este. Los chamacos. Este. Cuando tienen. El primer encuentro con las tortugas ninja. Pero. Eso creo que puede cambiar. Y se puede emparejar. En la nueva versión. Que se va a estrenar justamente. En este mismo mes. Porque las cuatro están bien chidas. Son bien cool. Y les van a gustar. Ustedes. Díganme acá abajo. En la cajita de comentarios. Cuál es la que más les gusta. Y qué les pareció. Este set. De figuras. De las tortugas ninja. De Nickelodeon. Producidas por. Minico. Y los señores de. Iron Studios. Mientras tanto. Vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.